Gracias a la Secretaría de Gobierno de Facatativá, a la Secretaría de Salud, fuimos invitados a este evento tan grandioso con los habitantes de calle, ya que nuestra fundación se esmera por ayudar a estas personas. Bueno, ¿cuál es el mensaje que se ha querido dejar el día de hoy aquí como presente? El mensaje es que si todo el pueblo facatativeño se puede unir, y nos podemos unir, podemos sacar a estas personas adelante. Mi lema siempre es, te invito a construir y no a destruir. Entonces, podemos socializarnos todos, o sea, ayudar a estas personas a salir de la calle, porque estas personas en verdad lo necesitan. Porque de todas maneras necesitamos ayudar a esta humanidad y que no siga Facatativá llenándose de habitantes de calle. Precisamente hablando de eso, quisiera que le diera un mensaje a toda la comunidad de Facatativá para que nos concienticemos un poco de que el habitante de calle también existe, que no tenemos que dejarlo a un lado y que además de eso hace parte de nuestra sociedad. Sí, quiero decirle a todo el pueblo facatativeño que nos unamos para no dejar meter más habitantes de calle, ingresar más habitantes de calle a Facatativá y resocializar a los que estamos acá, a los que están acá hoy reunidos acá en la estación de policía, que acá estamos haciendo una caracterización, a los que no tienen seguro le están dando seguro, a los que no tienen la cédula se le está dando la cédula y atención médica. Esto lo hace la Secretaría de Salud de Facatativá junto con la Gobernación de Cundinamarca y varios entes y pues la Cruz Roja, todos estamos acá unidos por esta causa. Entonces nos podemos unir todos para que ayudara a salir a estas personas de la calle. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Gracias. Gracias.